La bomba tucumana se encuentra atravesando un difícil momento debido al delicado estado de salud de su mamá Adela. Desesperada, la cantante le pidió a sus seguidores en las redes sociales que rezaran por su familia. Quiero contarles que mi madre está pasando un momento delicado de salud. Quiero pedirles que pidan por ella adiós, para que pronto vuelva a estar bien. Es una luchadora de la vida mi madre Adela, la tristeza invade mi alma. Quiero pedirle que recen por mamá. Gracias a todos por su amor, escribió la ex participante del Bailando. Su posteo estuvo acompañado por una foto de las dos mujeres abrazadas y sonrientes, en las que asombra a su gran parecido físico. De inmediato la imagen consiguió miles de «me gusta» y cientos de comentarios de apoyo. El año pasado la cantante de la pollera amarilla también había pedido por la salud de su mamá y viajó a Tucumán para acompañarla, ya que desde hace un tiempo Adela Teresa Juárez padece Alzheimer. Fue muy feo. Mi madre se escapó y nos dejó con él un tiempo. Mi madre un día apareció y nos bañó a todos, nos desmugró, y trajo bolsas con ropa y nos robó de ese hombre malo. Alquiló un cuartito y dormíamos todos en la cama con ella, relató. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!